En la pista, lote número 65 señores, procedente de Sonzón, ganado, viajado, tiene 7 horas de viaje, 3 horas caminando y 4 horas en transporte. El peso total para ellos es de 4.160 kilos, este promedio para cada uno es de 293 kilos, procedente de Sonzón, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 1 y 17 de la tarde. Lote número 65 son 14 machos de levante. Sonzón, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 1 y 17 de la tarde.